Hay protección, la policía ahí está presente, ahí sí que hay. ¿Tienen la voz? 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 ¿Tienen? Buenos días señores, amaneciendo aquí en Guatemala, traemos esta vez un video acerca de la actualización de la ruta de Palí-Escuintla hacia lo que es Santa Lucía, Cocales, Camino a la frontera, teníamos una prácticamente como algo más rápido y quiero grabar para que ustedes vean la diferencia de antes y de ahora a que está abierta para el público ya estamos viendo el tráfico que ya es diferente ahora, como que hay más tráfico, no sé si hay accidente pero yo continúo. Miren estos paisajes tan preciosos que tiene Guatemala, los volcanes. Bueno amigos, vamos en la autopista, ahora ya no hay casetas, ahora está libre, son las 6 de la mañana con 15 minutos, ah ni que fuera estación, pero aquí por el momento va bien pero es temprano. así luce la autopista y así luce nuestro volcán vean que preciosidad de monumento y el símbolo de Guatemala y el símbolo de Guatemala Por el momento la carretera está bien Y no estoy acostumbrada Cada rato nos acercamos más al volcán ¿Qué volcán es ese carro? De agua Aquí tiene que ir uno atento para grabar las bellezas que Dios nos ha dado Y las casetas ya no existen Está limpia Pero vamos a pasar por donde Bueno aquí se empieza a parar el tráfico ¿Están trabajando se me hace? De plano No, no, este aquí se usa Se usa Se vuelve Oye, ¿cuál es el motivo? Fíjate que está arreglando el plan ¿Quién a vos? No, el carro que viene atrás lo observó No, no le gustó Bueno aquí ya el primer trayecto Están arreglando aquí ¿Por las lluvias pasó eso? Bueno, miren todo esto Lo que ha sucedido La lluvia lo hizo Es que Aquí si llueve Y aquí si hace Daño O sea es como un deslave Ajá Se viene el volcán de auto Esto fue lo que ocasionó el volcán Pero no es de alarmarse porque Es porque tenemos bastante agua y gracias a Dios Hay que darle que Que hay bastante agua Pero esta es la autopista En estos momentos En este año Casi ya camino al final del año 2024 Más rápido 24 Tal vez es inconveniente para muchos Pero Nuestra naturaleza Aquí miren esta belleza Verde todo Eso se agradece Que haya agüita Y aquí todo el tiempo Es así Yo creo que este es como Un pulmón de Guatemala Sí ¿Fertilizan la tierra va Carlos? Sí Le dan un mineral Le ponen bastante Por la ceniza La arena volcánica Que tira Que hace que Este Que la tierra sea fértil Que tenga Bastantes minerales Yo como soy Así como Como te dirá yo Que me gusta Ver todo en la tierra Si Enfoco todo esto Porque Cuando se vienen Para muchas personas Dice unos desastres Pero son tesoros Aquí La mera verdad No hay que verlo Como un desastre Sino que es algo Natural De De los volcanes De lo que pueda Suceder Miren Desbordes Yo creo que Ha llovido bastante También En estos meses No Sí Hemos tenido Bastante agua Gracias a Dios Lo primero es que Hay bastante agua Pero Cuando Nos la ponen A nosotros Ahí en la casa No la cobran Para No nos escapamos De eso Pero miren Verde todo Para los que pasaban En la autopista Ahora ya no van a ver Casetas Como dijo un cuate Ah miren Y ese monte Hasta ganas de comer Dandio Esos caballos Abono Yo pasaba Las casetas De arriba Las que cobraban Ya pasaban O ya Ajá Las de aquí Las de allá Ya las picaron Parmete Allá Ajá Ajá Allá Ya Ya picaron Allá Estaban todos Los bloques Allá Ajá Bueno El problema Aquí Que hay mucho Transporte Pesado Y yo creo Que es muy Importante De esos De esa sección De protección De frenos Aquí está Cerrado Aquí están Las casetas Mira Eso es lo que quería decir Bueno Aquí eran las casetas Antes Ya pasamos La removieron Ahora quedó libre Está interesante Yo veo que Está bien La calle está bien No hay ningún problema Pero eso sí De los La rampa De los frenos Ahí sí Sería bueno Que Lo activaran A como tiene que ser Porque Si ahí Se ve como que Está Con volte Tal vez Por la época De lluvia Pero Necesita mantenimiento Ahí Pero Yo veo que La autopista Está perfecta Esta es la ciudad En la buena condición Estamos llegando A Escuincla Ahí está el volcán Que puede Pero Mira Ahorita Lo vas a Lo vas a Ahoritar El volcán Cuando lo Lo vas a Ahoritar Tiene que Y Espacio Y El volcán El volcán De fuego Hacia allá Allá Esta Mira Está cubierto Con Las nubes O humo De los Volcanes Hay protección La policía Está presente Hay CK Hay CK Dice mi hermano que en esas peñas que están allá son encantadas que hay mucha fruta y la persona que come fruta y no no puede sacar la fruta de ahí sino que tiene que comérsela ahí en el lugar aquí es santa lucía no este sí que la la se pierde Dicen las leyendas, yo te los cuento como lo cortaron que cuando si uno come fruta ahí no hay problema pero cuando uno la saca así y me gustan las palmeritas estas aquí está más cerca y aquí tal vez tengo la oportunidad de grabarla y el volcán que está allá es el mismo de fuego mucha vegetación esta es una cañera ya está aquí está aquí está santa lucía aquí es santa lucía con su con su con su con su mal guapa así se dice con su con su con su mal guapa es el lengua no mira ahí en otro papachán pero es que es la de la chichela no esa no es la población no las de las finqueras las extra extra urbanas le dicen no ajá esos mejores buses pues de pintura es la extra la pintura puede pues extra urbanas mira esas matas son de plátano pero yo siempre las miro ahí como que no son muy no sé aquí están en el monte son del monte pero toda la vida he visto eso lo voy a decir ajá pero eso es un manadito que es así todo junto como con una mano ajá llegamos a cocales cruce hacia la nueva concepción para hacer la llanta ajá el hule que dice ajá si para hacer llanta como ese lleva otro compone oh si estamos llegando a el reparo no sé cojo no 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 porque no sabemos si está este lugar se llama el reparo y aquí vamos a cruzar a Santa Ana a visitar a un amigo espero que esté ahí y en conclusión la carretera muy buena así es que 10 puntos para la carretera época de invierno muy se puede circular muy bien así que no hay ningún problema circular por la carretera desde la ciudad hasta la nueva concepción el camino antes no tenía adoquín ahora está bueno arreglado quiero ver hasta donde está arreglado este camino camino hacia Santana Mixtán el charro creo que se llama el charro también va que otro canoditas para las personas que han visto estos videos de de por ahí así luce está muy bien a ver hasta donde llega el asfalto hasta aquí y si hasta aquí caballo solo fue un alegrón si ahora vienen las piedritas al menos avanzaron un poco y ahorita vienen los masajes a a a a a a a